La taberna van al restaurant les invita a disfrutar de un ambiente familiar. Estamos ubicados frente a la entrada de las 500, esto es en Astroño. Nuestro horario es de jueves a sábado de 3 de la tarde en adelante y los domingos a la 1. Te invitamos a disfrutar de nuestros platos de mariscos, caruchos, pulpas, camarones, langostas, todos exquisitos y fresquecitos, aquí los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! crecimiento que tiene su dueño, el señor Edwin Garrett. Sí, déjame decirte, antes de que llegue al nuevo comienzo de este negocio, yo conozco este negocio desde hace alrededor de más de 25 años, Ramón Hernández, que era propietario era un formado y yo compartía con ellos la comunidad. Desde ese entonces ya he visto cómo ha evolucionado, no solamente la comunidad, sino también el negocio. Desde el comienzo del nuevo Relance de la ONU, pues hemos visitado con mi esposa y de verdad porque ha sido una transformación exquisita, porque han traído al área de Arroyo, pues un pueblo que obviamente que es un pueblo que se caracteriza por su pesca y él pues nos trae la pesca fresca y de eso es que hemos disfrutado nosotros los pueblanos de Arroyo. Yo resido obviamente en Arroyo y desde siempre pues hemos visto cómo los comercios alrededor han ido desarrollándose, particularmente este negocio y por eso pues lo visito con frecuencia, lo visito con frecuencia con mi esposa y con familiares y amigos. Así que los invitamos a que visiten la taberna a reparos aquí frente a la comunidad, la quinienta del pueblo de Arroyo. ¿Qué te parece a ti y lo que está ocurriendo en términos de tu negocio en los últimos dos años que llevas aquí dándole el servicio a nuestro pueblo? Está muy bien, gracias a Dios. Hemos dos años de servicio y me agregué un montón el negocio superado cada vez, cada vez que hagan un poquito más. Y compartiendo una vez más con Iris Cedeño, parte de este equipo de trabajo que ha tenido tanto éxito. Iris, ¿qué te ha hecho a ti? La manera y forma de cómo ustedes tratan a los clientes. Bueno, nosotros estamos tratando a los clientes con un buen servicio, que la espera sea mínima, los platos que salgan al instante, que no tengo que esperar tanto para ingerir la comida, las bebidas se las traemos ahí exactamente cuando las desean. Ok, más adelante vamos a seguir hablando sobre el FAT a restaurar la taberna aquí frente a la comunidad, las quinientas del pueblo de Arroyo. Nos encontramos directamente de la taberna VAT a esta hora aquí, en la entrada de las quinientas del pueblo de Arroyo, cerca de la plaza de la barriada de Arroyo, de nuestro querido pueblo de Arroyo. ¿Qué te parece a ti, Michelle Lozada, lo que está ocurriendo durante todos estos últimos dos años con relación a este negocio? Bueno, hemos crecido en cantidad, ¿verdad? Aquí empezamos con un salóncito, ya tenemos tres salones, que se ha movido bastante, en cuestión de las otras personas que llegan hasta aquí, ¿verdad? Y pues tenemos desde todas las clases de maripos, caruchos, cultos, camarones, langostas, pescados fresquecitos, ¿verdad? Pues la pesca que hace el dueño de este restaurante. Aquí el plato más movido son los maripierras, las langostas son buenísimas a la pastilla, desde los pescados frescos, el carucho y el granito. Pues contamos con como alrededor de ocho oleados, que atendemos a estar aquí. Y bueno, hemos crecido bastante en todo esto. 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 Y bueno, vamos crecido bastante en todo esto. Y bueno, ¿vale? Y bueno, hemos crecido bastante en todo esto. concepto. Han estado bien, bien agradecidos, bien satisfechos con el cambio que hemos hecho en el local. Ha sido de mucho agrado hacia los clientes. Tenemos 100% el respaldo de ellos y somos muy agradecidos con esto. Y nada, seguiremos dando lo menos para llevarle a su mesa a todos los empleos. Y de eso se trata, tratar de crecer en términos generales y en términos de ofrecer lo mejor a nuestros pueblos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!